Bien, gracias Carolina. Yo le compartí a la producción, escúchame amable que no te lo envía a ti, lo mandé directo al editor. Deben estar ahí unos videos en el máster. El primero es como extraído de una especie de película que es sobre lo que es la presión ambiental. Yo quiero compartirlo con la gente. Primero como una especie de motivación a la gente a ser diferente. Muy duro muchacho, ¿verdad? Yo le envío una imagen a la tablet que la compartió el arquitecto, bueno, se me escapa el nombre, que es el encargado, ¿verdad?, de la facultad en la nordestana. Yo soy malo para los nombres, pero bien. ¿Qué procuramos con estos señores? Crear sujetos críticos. Miren esa imagen. Es que usted tiene que ser diferente. Es que no porque la mayoría de la gente va en un sentido. Usted tiene que ir en ese sentido y ya. Es que usted tiene que mirar hacia otro horizonte independientemente de que usted esté equivocado. Porque decía alguien por ahí que hasta pensar de manera equivocada es mejor que no pensar. Hasta pensar de manera equivocada es mejor que no pensar. Y esto es un llamado que le hago a las nuevas generaciones y a la gente incluso que ya está en pasadas generaciones. sea diferente, sea diferente, sea diferente. No se convierta usted en ese que dijo rojo cuando evidentemente la carpeta era verde porque quería estar con la mayoría y porque fue influenciado por la presión social y por miedo a lo que pensara esa mayoría no dijo la verdad. Por eso yo le digo a la gente es que yo no me dejo presionar por nadie porque yo digo lo que pienso porque lo que digo ha sido el resultado de un análisis crítico y lógico. Por eso quiero motivar a la gente. No lo que usted ve es como se lo pintan necesariamente. Tenemos que ser entes críticos. Lo decía ayer, lo repito hoy, porque ese debe ser el norte. Las personas que han cambiado la historia del mundo fueron diferentes. No fueron como el populacho. Las personas que cambiaron el mundo. En materia penal, por ejemplo, César Becaría o Becaria cambió el sistema judicial completo. Lo cambió. Como lo hicieron los grandes científicos que cambiaron el mundo. Por ejemplo, Luis Pasteur que le decía a la gente, a los médicos ustedes tienen bacteria en las manos. Oye esto, Fermín Sánchez. Le decía Luis Pasteur a los médicos son ustedes que están provocando las infecciones en la gente. Tienen bacteria en la mano. ¿Sabe cómo le decían? Tú lo que estés loco. Hoy se habla de la pasteurización en nombre de él. Y no hay un solo elemento que se utilice en una cirugía que no se ha esterilizado gracias a él, ese que estaba loco en su momento porque pensó diferente y se lo demostró. Le dijo, tienen bacteria en las manos. Por eso hoy día, por eso hoy día los médicos tienen que cepillarse bien toda esta parte del cuerpo antes de entrar a una cirugía pese a que se van a poner guantes porque él le demostró ustedes son los que están infectando a los pacientes que se morían de infección y no entendían el por qué y él se lo demostró. ¿Sabes lo que le dijeron? Tú estás loco. ¿Sabes por qué? Porque no lo veían. Porque tú no lo ves, tú ves la bacteria. ¿Quién ve la bacteria en mis manos? Y esa mano está llena de bacteria ahora mismo. Y él se lo demostró ver más allá de lo evidente. Tenemos que ser entes críticos, señores. Dedique el por lo menos, ¿cuánto, amable? Media hora de lectura diaria. Mire, lea lo que sea. Pero lea, investigue. No se deje pasar bola por strike. Investigue. Que la historia está llena. La historia ha sido modificada. El comportamiento de la humanidad ha sido modificada por gente que pensó diferente. Y eso es importante que usted lo asuma. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que provocar cambios en la sociedad, pero de manera diferente. No pensando en lo que piensa la mayoría. Esa mayoría que cuando le pusieron frente a Jesús, dijo, Pilato, ¿y qué hacemos con Jesús? Este hombre no tiene culpa. Dijo la sociedad. La mayoría dijo, mátalo. Mátalo. Por eso ayer yo conversaba con un médico cirujano plástico. Y me decía él, eso está bien. Entonces, ¿qué está pasando? Y yo le decía, lo pasa doctor que usted es médico. Y usted no conoce la historia del derecho penal. Y como no la conoce, habla de esa manera. Porque no entiende los cambios que ha sufrido el derecho penal, por ejemplo. Pero en materia de medicina, sí, yo no pudiera hablar de medicina. Y por eso es que nosotros tenemos que ser entes críticos. No como ese. Porque todo el mundo dijo rojo, dijo rojo sabiendo que era verde. O como el compañero Black, que ayer dijo que el mecánico era el que debía atender. Porque lo dijo sin pensar. Y a la gente hay que llevarlo a que sea crítico, a que profundice, a que antes de emitir una opinión o algo, antes de emitir una palabra, primero lo analice aquí. Y que lo que salga por tu boca sea el resultado de un argumento o de un razonamiento lógico, más bien. Quería dejarles ese mensaje. Sea diferente. Sea diferente. No sea como ese de la carpeta roja, que realmente era verde. Porque el cielo realmente no es azul, señor. De hecho, ni siquiera hay un cielo como tal. El cielo usted lo ve azul, pero no es azul. No es azul. La montaña usted la ve azul, pero no es azul. Entonces tenemos que profundizar, ser entes críticos, ver más allá de lo evidente, usar la espada de león o de los Thundercats y ver más allá de lo evidente y ser entes críticos. Por último, hay otras imágenes ahí. Ayer quiero felicitar a los, precisamente a los cirujanos plásticos de San Francisco de Macorís, que decidieron, qué bueno, esto es una buena acción y motiva a los demás profesionales a hacer esto, incluyendo los abogados. Crearon en el día de ayer una fundación para asistir a las personas de escasos recursos que no tienen dinero para pagar una cirugía plástica o reconstructiva. Por ejemplo, una persona sufre un accidente y se le desfigura el rostro. Eso le cambia la vida de manera emocional y psicológica. Eso es un impacto terrible. ¿Qué hicieron estos cirujanos plásticos? Que crearon una fundación para la persona que no tenga dinero y que esté sufriendo de una malformación que se pueda resolver con una cirugía plástica y reconstructiva, ellos se la van a hacer de manera gratuita. Qué bien. Yo los felicito. Y eso deberían hacer también los abogados. Tener una fundación para defender a la gente. Bueno, está la Defensoría Pública, pero a veces la Defensoría Pública está tan cargada que ni siquiera puede darle atención realmente a los casos. Pero así deberían hacer los empresarios, los comerciantes. Ellos dan salud en materia de cirugía plástica. Los comerciantes pueden dar comida. Los abogados pueden defender a la gente en los tribunales mediante una fundación. Y así sucesivamente cada quien en su área. Los constructores pudieran regalar casas, construir casas. Lo que tienen mucha tierra, los latifundistas, que eso debería estar prohibido, pero igualito se hace aquí, debería regalar tierra. Y así sucesivamente tuviéramos una sociedad mejor. Tuviéramos una sociedad mejor. Así que quiero felicitar a estos doctores de cirujanos plásticos de San Francisco de Macorís que están iniciando, ¿verdad? Esta fundación para acudir en auxilio de gente que lo necesita, gente que quizás tienen algún tipo de situación, quemaduras y situaciones de malformación. Y esto es muy importante. ¿Quiénes son los médicos? Porque el doctor Nelson Rosario tiene una fundación que ha aportado muchísimo a niños con deformaciones y situaciones de la piel. Te voy a dar el nombre ahora de los médicos. Incluso Nelson Rosario también pertenece a esa. Está, vamos a ver, el doctor Jerry Sosa, Aniceto Rodríguez, vamos a ver, y otros, ¿verdad?, médicos, cirujanos plásticos que conforman esta fundación. Está, vamos a ver, el doctor César Tejada y el doctor Jorge Lambertus, sí, Lambertus, más o menos, no sé, como Aniceto Rodríguez y José Miguel Veras. Vamos a repetirlo, Aniceto Rodríguez, José Miguel Veras, César Tejada, o Tejeda, Jerry Sosa y el doctor Jorge Lambertus. Felicidades a ellos, qué buena iniciativa, el hecho de que ustedes, así como ustedes, es un compromiso social, es un compromiso social, de devolverle a la sociedad parte de lo que ustedes han recibido, fruto también de su esfuerzo y de su trabajo. Qué bueno, es un bonito gesto, yo los felicito y desde ahora les digo que pueden contar con nuestra persona, en lo que le podamos ser útil, en lo que tiene que ver con la difusión de este interesante proyecto. Hay gente que no tiene un chele para hacerse una cirugía y que tiene una malformación o algo que le impacta de manera emocional y psicológica y eso es importante ayudar a la gente. Así que, no, no, Lipo no, porque eso no es necesario. No, no, ¿verdad tú? ¿Qué es esto? ¿Verdad? Son situaciones, por ejemplo, una gente se quema en un accidente y se le quema la cara, qué sé yo, la cuestión esta de los labios, ¿cómo es? El porino. El porino. El paladar hendido, cuestiones, por ejemplo, de, hay mujeres que tienen los senos muy grandes y eso le causa un daño en su columna vertebral que se le puede trabajar, cosas así. Porque una Lipo, una Lipo, es una cuestión ya muy estética y que es muy dada a cuestiones, ¿verdad? de, bueno, no, eso tampoco, Así que, felicidades a estos doctores cirujanos plásticos de San Francisco Macorís. Qué buena iniciativa y les auguro mucho éxito en esto. Ojalá que ayuden a mucha gente en toda la región. Muchas gracias.